Ojo a esta historia sobre una socia de Facua a la que intentaron cobrarle una deuda de un préstamo que no le pertenecía, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. La agencia española de protección de datos ha multado a la financiera Money Man con 225.000 euros por intentar cobrar a Sara la deuda de un préstamo que ella no había pedido. Pero empecemos por el principio, ya que esta historia tiene más giros que una peli de Shyamalan. El caso es que Sara, en 2020, empezó a recibir correos de Money Man exigiéndole el pago de 312 euros. El motivo, que según la empresa, había pedido un préstamo y aún debía esa cantidad. Pero la afectada jamás había contratado nada con esa financiera. Ni siquiera sabía quiénes eran. Así que decidió acudir a la policía para denunciar que su identidad había sido sin duda suplantada. Alguien usó sus datos para pedir un préstamo. Con la denuncia en sus manos, Sara se dirigió a Money Man para hacerles entender que a ella no había que reclamarle nada. La deuda no era suya. Ella era víctima de toda esa situación. En Money Man, sin embargo, pasaron del tema. Durante dos años, sí, sí, dos años, la empresa estuvo acosándola para que pagara esos 312 euros. Le mandaba constantes correos y no dejaba de llamarla. Incluso le dijeron que habían incluido sus datos en un fichero de morosos, en Asnet. Como supuesta prueba de que Sara era la acreedora, Money Man llegó a aportar un contrato. Pero sorpresa, en el contrato no aparecía la firma de Sara y la cuenta corriente que contenía, donde supuestamente se ingresó el dinero de ese préstamo, no era de Sara. Harta de ese constante acoso por parte de la empresa, la afectada decidió acudir a Facua. Nuestro equipo jurídico se dirigió a Money Man reiterando que dejaran de reclamar a Sara una deuda que claramente no era suya, así como que eliminaran sus datos de las NET. Nuestras reclamaciones finalmente lograron su efecto y la empresa reconoció que la deuda no era de Sara, lo obvio, dejando así de intentar cobrarle los 312 euros. Pero en Facua no quisimos parar ahí. Nos dirigimos en paralelo a la Agencia Española de Protección de Datos para denunciar a Money Man, ya que habían dado de alta los datos de nuestra socia en su sistema sin ningún tipo de consentimiento por su parte. Una vulneración clarísima de la normativa. Y así lo vieron en la agencia. Su resolución señala que la actitud de Money Man había sido negligente y que se trataron los datos de Sara de forma ilícita. Además, como la empresa jamás pudo probar que la deuda perteneciera a nuestra socia, también había cometido una infracción al incluir sus datos en ASNEF. Por estas vulneraciones, la Agencia de Protección de Datos finalmente ha decidido multar a Money Man con 225.000 euros por infringir la normativa de protección de datos. Le ha salido cara a la historia. Porque ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Gracias por ver el video.